Sí, buenos días. Bienvenidos a la junta aclaratoria ADQ-LP-008-2019 para la punta de llantas para los vehículos oficiales del gobierno no municipal del departamento de Maderos Policía. Gracias y bienvenidos. Inizamos con la licencia de asistencia. Gracias. 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 Seguimos con la orden del día. Aclaración de preguntas y proveedores. Gracias. Buenos días. A ver, en esta semana no estamos recibiendo ninguna duda del proveedor. No sé si nos teníamos alguna pregunta en la presencia. Gracias. 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 ¿Eso se refiere a lista de extracción carretera o usted va a seguir? Se refiere a lista de toda posesión. De la posesión pública, ¿usted va a seguir aquí? ¿Perdón? Sí, sí, sería lista de toda posesión. De todas las posesiones, así es. En la posesión en general, en la última fase, yo no sé siquiera, que la autoridad de los servicios organizados, vamos a ver, pero si un proveedor está presentando tres propuestas, por ejemplo, y nada más va a tomar una tundra o puede tomar de ese proveedor alguna de las tasas que tiene diferentes propuestas. ¿O tiene que ser un tesoro? Esto puede explicar para todos los proveedores. Voy a ponerlo con un tesoro. Y otra, ¿no? No, no, no. ¿De dónde? No, no, no. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿En qué se refiere al económico? ¿Estamos dando algo económico o estamos dando algo económico para la protección? Si me gustan los requisitos que estamos dando, aunque estamos muy económicos, ¿ese lo voy a probar o se va a dar por el precio? Lo ideal sería economía y calidad, o sea, obviamente, pero no necesariamente tiene que ser lo más raro para lo que nos vamos a ir. ¿Tiene que ser también terminado? No sé si. Sí. Es por eso que se está pidiendo una o más cotizaciones, porque a lo mejor presentes una marca económica y una marca conocida que la calidad obviamente es mejor, entonces ahí es donde se va a tomar en cuenta la calidad. Ok. Y por eso, por eso, dice que se puede combinar. El objeto de la licitación es para la adquisición de las llantas de calidad. Por eso, por eso se seleccionó las dependencias que requieren más. Seguridad pública requiere cierto tipo de llanta. No se va a buscar más que cumpla las necesidades de seguridad pública de la llanta y que cumpla la calidad, pero con precio. Entonces, no vamos a tendernos hacia el precio, también tenemos que buscar la calidad, por las necesidades. Porque como son dirigidas nada más a esas tres dependencias, no estamos comprando las llantas para parques y jardines, o por eso, que requieren otro tipo de necesidad. Por eso, por eso se hizo en base nada más a esas tres dependencias, que son las que requieren cierta calidad. En cuanto a las de camión, los camiones andan en todo tipo de terreno. Por eso, por eso, en su ficha, en el anexo, que tienen que ser de uso mixto, porque los camiones andan en todo tipo de terreno. Sí, en la licitación, en la licitación, en un párrafo que menciona que para el acto de prestación y apertura de proporciones, ahora tiene un escrito para la licitación de medida que sea autorizada por el presentante legal, ¿es correcto? ¿A diferencia del anterior? Sí, es correcto. ¿Puedo hacer más específicos? ¿Qué fue lo que fallaron? Mira, de los que quedaron, uno rebasó el presupuesto, el tope de presupuestar que teníamos, ¿sí? Y el otro, la organización que hizo, no la hizo por el número de las que necesitábamos, ¿sí? Fue un error. Por eso se desgaste, sí. Y cuando mismo los hombres no nos fijamos. La protección era por 100 llantas y nada más, eso por 50 llantas. Eso por 50 llantas. Eso 50, 50, 50, 100, 100. Exacto. Entonces, ¿cuál es eso? Eso ahí se pone yo. Y puede suceder por eso. ¿Y el tope de presupuestar? ¿El tope presupuestar? El tope de presupuestar. ¿Y el tope presupuestar? Sí. Por supuesto, el que no somos la calidad de las llantas que no es la que... Y este es... Perdón. Y es que en la propuesta, este, económica, venían tres tipos de llantas, ¿verdad? pero presentaron una yelta de buena calidad, otra de maya calidad y otra de muy baja calidad entonces por eso el precio varía Ah, eso es lo que yo volvía pero en otras propuestas primero, una que cumpla los requisitos y otra también, lo que es la segunda y en realidad también en otras, o sea, si ese es el mismo problema, si la pueden combinar lo que pasa es que no podemos hacer una selección de sus productos en diferentes propuestas pero si hay otra cosa es diferente a ver, esa es la pregunta que hizo la telemina y se le dijo que si dentro de sus propuestas, tres o cuatro propuestas podemos escoger una o una otra, otra otra y se va a quedar la vida la telemina no se podía hacer hoy si lo vamos a hacer entonces no podemos hacer eso para nosotros decir, no lo agradezco porque vamos a tomar esto aquí no, ya venían, este, y se cantaban tal cual las propuestas no podemos hacer eso ahora si, con la relación, podemos hacer esa noticia no, yo creo que la convocatoria está muy claro donde dice que cualquier empresa puede hacer una o más propuestas en diferentes propuestas Esa eraloga pero nosotros y los pouredos no queimportan a no poder escoger por ejemplo con thinks una yesta no podemos hacer el cambio entonces ahí tenemos con gente presa entonces entonces se vuelve a hacer para que ahora sea de beta y poder hacer la legislación y a lo mejor comunicamos para que no se pueda hacer no más, sí, bien claro al momento de presentar sus propuestas que venga la carta de aceptación por fuera que vengan los hombres cerrados técnico y económico separado que estén presentes en el momento del inicio no, si recuerdan otra vez porque no es justo por las bases venían a dar a las pero no es, es cosa que nosotras y carta de aceptación por fuera los hombres cerrados y el representante lega por su caso por su carta donde ella es la persona donde se va a presentar el sobre no, sí porque si la tenemos otra es que si nosotras lo claras que a la misma pues que la gente la propuesta es una única de cada y cada una persona una propuesta para poder combinar que no se va a presentar global no exactamente van a necesitar darme las propuestas por separado o de por cada diferente por la y de una y no las tres años no van cada una diferente tratamiento de que queda de la vida o de no combinar dos también no no vamos a separar el son las que tenemos los también la la si la la si la si la si si la 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 si la 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Es decir, los sobres con las propuestas lleven en el sentido de ser un sobre por cada tipo de llanos. No sería necesario, no sería necesario. En el mismo sobre, nomás bien identificadas como la cara de propuesta. La técnica de la propuesta. No, la técnica de la parte económica. Pero en la económica, existe separación. Propuesta uno no sería las 50 llantas para seguridad pública. Y entonces puede ser así. Los tres tipos o cuatro propuestas para las 50 llantas de seguridad pública. Y luego ya otro paquete. Otros tres, cuatro, cuatro, para las llantas, cero, ropa, 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 ropa. en el sentido de que sea la suerte económica o la de la fiscalidad y una gran pregunta que nos vamos a dar un poco lo que me fue la señalita la resolución o falla de la solicitación va en el sentido de se van a tocar las tres partidas en un solo proveedor o se van a descubrir como una mejor propuesta en este caso va a ser un solo proveedor, nada más se puede tomar, puede ser que la número uno de las cinco clientes de cara y la número dos para poder jugar con nuestro presupuesto y elegir la calidad que necesitamos queremos jugar de esa manera como los que sacaron la vez anterior que era una un presupuesto, una propuesta ya con las tres y sumado a cierta cantidad entonces para ustedes la idea sería presentar la propuesta por paquetes hacer partidas se inventando por decirlo de alguna manera una propuesta común que una de las mujeres que la idea de una un buen en el mercado de esa primera nosotras podemos recordar su ¿tienes más importante? ¿no? 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 no sé no, no puede así pero puede ¿no? ¿tienes más ? ¿no? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.